Jugadores que vencen contrato en Peñarol. Tenemos que ir ahora, sí, al palo. Ahora vamos a poner en funcionamiento todos los deditos ahí de nuestros compañeros. Ahí está, Julio. Vence el contrato en Peñarol. Jonathan Rack vence el préstamo. Vence el préstamo, todavía no han reclamado nada. El jugador se quiere quedar y Peñarol quiere que se quede. Peñarol quiere que se quede. O Bencochea lo quiere desesperadamente. Que se quede en el plantel de Peñarol porque es imprescindible para este funcionamiento de Peñarol. ¿Vos te estás hablando en Joga como al comienzo? No, 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 te estoy diciendo. No, te lo digo. ¿Estás hablando en Joga como Busquiano? No, no, te estoy diciendo. Perdón, yo estoy hablando. Ramos se va. Se va. Ay, joder. No, no, quedate una cosa. Le he visto más a Ramos que a Jonathan Rack. Fue el mejor lateral de Peñarol fue Ramos. Ramos le he visto más a Ramos. Por muerte. A Ramos le he visto más que a Jonathan Rack. Lo tengo que decir con mucho respeto por Rack. Si, Valentín juega a veces nada más. Pero Valentín es un buen clásico. Ah, bueno, está, está. Valentín hizo gole cuando los... Correcto, señores. Valentín está siendo negociado. Está tratando de ser colocado. El contrato vence en diciembre. Pero si lo encuentran equipo ahora, lo dejan ir. Y si no, hablarán de una renovación. Valentín Rodríguez. Valentín Rodríguez. Es que Valentín Rodríguez, con todo respeto, si no le hacía el gole nacional en la Copa Sudamericana, no estaba en Peñarol hoy. Ha jugado poco, fue la lesión. Y Pedrito Milanz. Ah, eso. Y Pedrito Milanz también está siendo negociado. No, Milanz también está siendo negociado. Sí, sí, sí. Por eso surge lo de Sorzuelo. No es que estén siendo negociados. O sea, hay alguna conversación. Bueno, a ver, espere un poquitito. Ya venimos con las altas factiles de Peñarol. Matías Arezzo, este es el gran tema, ¿no? Sí. Claro, que a pesar de que no vence el contrato, está la cláusula de que se puede remitar a la mitad de año. Si se va Arezzo, bueno, ahí empiezan a hablar con... Por ejemplo, de Carneiro, a mí lo que me dice Rubio es que no hablaron por Carneiro y que lo que van a empezar la semana que viene es hablar por la negociación de Arezzo para que se quede. Muy bien, altas de Peñarol. Vamos a ir a las factibles altas de Peñarol. ¿Eh? Que acá está. Nombres que se manejan, por lo menos. Nombres que se manejan. Este es uno que es muy factible que llega a Peñarol. Sí. Maximiliano Olivera se fue siendo capitán de Peñarol, pasó mucho tiempo, se fue a la Fiorentina, después pasó por el Olimpia y ahora está el fútbol mexicano. Sí, y ahora ya está acá en Uruguay, porque ya terminó su participación en el torneo mexicano. La verdad se fue en un gran momento. Está terminando de arreglar el traspaso de su casa en México. Se fue en un gran momento. Un jugador temperamental. Se hizo referente en el poco tiempo. Un jugador polifuncional, en poco tiempo se transformó en el capitán de Peñarol, lateral, central. Este es un jugador, yo sé que ha pasado el tiempo, pero este es un jugador, casi te diría, cheque al portador atrás. Para como está Peñarol atrás, cheque al portador. Brian Rodríguez. Depende de la América, de lo que la América brinde. Sí, pero la América pagó... Sí, sí, sí. Una fortuna. Siete millones. Siete millones. Exactamente. Siete millones. Bueno, deja... Ojo ayer jugó la América y no apareció Brian Rodríguez. No, no, es que no está. Hace un tiempo que no viene jugando. Estaba en las tribunas capaz. Deja un dinero muy grande, porque resigna un dinero muy grande para que América no tenga que pagar y Peñarol lo pueda pagar. Sí, pero ¿y quién le da los siete millones a la América, señor? ¿Y quién le da los siete millones? Me permite terminar y va a entender. No, le digo. Lo que quiere es hacer algo parecido con lo de Arezzo. Relanzar la carrera y que la América lo pueda vender. ¿Pero quién le paga el sueldo? ¿Quién le paga el sueldo mexicano? Yo sí, porque no se sienta... No, 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 le estoy diciendo que deja un consejo directivo a Peñarol un rato. Está, perfecto. A ver, ¿qué más? Damián Suárez. Muy difícil que venga. Yo tengo que las... Los familiares de él no tienen ganas de venirse a Uruguay. Si se va a Milán, ya hablaron y puede ser que llegue. ¿Te puedo decir algo? El tema que hablaba Alberto no es un detalle menor. Sí, los familiares... Las hijas quieren seguir en Europa. La señora... El jugador se quiere venir para acá. El jugador se quiere venir. Yo lo hablé con él. Tiene intención, después de tantos años, de venir al Uruguay. ¿A dónde? Ah, bueno. ¿A dónde? Ojalá. Ese es un tema. No quiero tocar el tema. No quiero tocar el tema. Ojalá. Que el jugador se quiere venir si hace 13 temporadas. Y titular. 35 años... 13 temporadas. Hay pocos jugadores que hayan jugado 13 temporadas en el fútbol español. La verdad que hizo tremenda carrera. Julio, 35 años, se está jugando la mayoría de los minutos el domingo. Sí, sí, sí. Jugó los 90. Totalmente. Carneiro, ¿qué pasa acá? Carneiro, tenemos también palabras para escuchar si querés ir al tiempo. Ah, ahora vamos con palabras de Carneiro. Y bueno, que lo explique el propio empresario. Bueno, vamos a escuchar a Pablo Ventancor que habló en las voces del fútbol radio. Hizo un raconto de todos los jugadores que representa pero habló de la situación particularmente de Carneiro. Aquí está lo que dijo Pablo Ventancor sobre el tema Carneiro. Pero la prueba fue Liverpool. Cuando arreglamos que Palma aceptó por mi llamada personal a él no lo quiso ni Peñarol no lo quiso ni Nacional. No lo quiso. no, no. Nacional Polenta insistió. Polenta habló con los directivos. Este es el jugador que necesitamos. Y Polenta sin haber sin estar en Nacionales porque Polenta decir que Polenta no es Nacional Polenta es sinche Nacional hasta cuando juega en nuestro equipo ya fue para decir que quiere jugar no confiar tenían sus dudas como todos tenían las dudas. Cuando los llevamos a Liverpool fue para demostrar que el jugador estaba profesional y que y que podía y que podía aspirar a mucho más. ¿Ok? En Cruz Azul no lo hizo no lo hizo mal para nada. El problema fue que fue con otro entrenador llegó otro técnico y como sucede en el fútbol lo anterior no sirve o quiere traer cosas nuevas. Lo hizo muy bien y más que nada la conducta él se profesionalizó muchísimo pero muchísimo de verdad eso quiero destacarlo. Este y mi idea es que cuanto más tiempo pase va a ser más difícil contratarlo. Te estoy hablando en lo que es Uruguay Argentina cuanto más tiempo pase más porque van a aparecer ofertas. La ventaja es que en este momento prematuramente ya terminó el campeonato mexicano para varios equipos y en el mundo se está jugando el fútbol entonces este tiempo es fundamental porque en vez de tenerlo un mes entrenando solo y ya un equipo hace una propuesta en una vez a uno nunca sabe lo puede dar seis meses un año por eso no descarto no descarto los tiempos cuanto más tiempo se pase que pase perdón va a ser más difícil para que lo vean en Uruguay cuanto menos tiempo es más rápido puede favorecer para que termine en Uruguay bueno lo dijo claramente Pablo Ventancor Polenta que no jugaba Nacional en ese momento recomendó que lo contrataran Nacional no lo quiso Peñarol no lo quiso vino a Liverpool la rompió y ayer se desvinculó del equipo mexicano ayer quedó desvinculado el Cruz Azul y prácticamente lo que dijo fue si se apura y hace una oferta rápido puede ser que vaya correcto bueno jugadores que vencen contrato en Nacional vamos a hacer lo mismo ahora nos quedan minutitos a ver si podemos en estos minutos que nos quedan repasar lo más importante precisamente de Nacional básicamente en cuanto a lo que hace a los contratos que vencen vencen contrato en Nacional dale Juan Manuel Gutiérrez no jugó se va a ir a la Almería no jugó prácticamente no jugó bueno Gastón Pereiro una pena que se vaya una pena pero se va que se vaya una pena una pena que se vaya una pena fue lo que jugó Francisco Ginela la situación es así Los Ángeles de Fútbol Club recibió una oferta todo bien corto les pido por favor porque no llegamos recibió una oferta se la trasladaron al jugador el jugador pide quedarse en Nacional si el equipo americano acepta se va a quedar en Nacional correcto Diego Rodríguez el tonito seguramente se va a renovar se va a llevar a una oferta se va a renovar posibles altas en Nacional atente posibles altas en Nacional Federico Rica que buen lateral era Federico Rica lateraliza pero en determinado momento estuvo en la selección uruguaya lateral de Anubio hoy en Bélgica hoy en Bélgica bueno Cristian Évere charlamos hoy un monstruo Cristian Évere fue campeón del mundo fue campeón del mundo con la sub-17 de Nigeria después se fue a Bélgica después se peleó con el contratista después se embocó en Brasil jugó en varios equipos de Brasil antes estuvo en Rosario Central de Argentina después varios equipos de Brasil ahora lo quieren los dos ojo tiene 25 años Cristian Évere Nigeriano un fenómeno hoy le preguntamos a ver en qué grande le gustaría jugar dijo yo quiero decir algo bien clarito soy nigeriano por lo cual no soy ni hincha de Nacional ni de Peñarol quiero jugar en cualquiera de los dos que se me dé la oportunidad que no tiene novia hijo tiene un perro le dijimos bueno si pasa ahora Nacional a Peñarol va a incrementar la sociedad si no me quisieron cuando estaba en plaza pero muy simpático la verdad sinceramente un tipo simpático una historia de vida terrible 7 goles se ha hecho y ha hecho algunos golazos izquierda y derecha Gonzalo Chorri Castro vuelve a Nacional lo sacó a Nacional Ordóñez y vuelve el Chorri Castro a Nacional esta es una derrota de Ordóñez de escándalo por suerte la gente sabe de escándalo fue previo a un clásico en aquel que el Chorri metió los dos goles Juan Manuel Zanabria puede ser bueno uno que ha surgido Nacional puede ser que vuelva está en México Nacional ya lo dije hace bastantes días atrás Nacional va por pierna zurda y otro más seguramente puede llegar a venir y va por tipos rápidos que no tiene tipos rápidos para jugar como quiere jugar Álvaro Gutiérrez rápidos Cristiano Oliveira este se complicó pero se complicó sí pero se complicó porque la Almería quiere plata ya lo tiene a préstamo hace mucho tiempo y quieren recibir algo de dinero sí pero tiene varias ofertas también este sí tiene de México y de Brasil bueno tiene opciones afuera y también va a depender de jugadores que se puedan ir de Nacional Caso Rochet Cándido Fagundes Treza si llegan ofertas ahí ya está hablado ya con los jugadores que lo dejarían bueno